Quiero vivir la vida de un boxeador Charlar con mis amigos Jugar al pool, jugar a las cartas Y era mi vida ¿Un ídolo de chico? Maradona ¿De chiquitito? ¿Varijo era hincha de? Huracán ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Lo ahorré, fui ahorrando Lo metí debajo del colchón Y me compré una cama Porque no tenía cama, dormía en el piso Y era muy importante para descansar Y no descansaba bien ¿Tu primer coche? Un Corsa ¿Color? Azul ¿Modelo? Coupé La chiquitita 97 creo Cero kilómetros, ¿no? Cero kilómetros, hombre ¿Y la 4x4? La 4x4 la compramos cuando pasé a Boca Le pusimos música a todo lo que da Y bueno, llegamos a Boca Y tuve que empezar a manejar ¿Qué te dijeron en Casa Amarilla Cuando llegaste con una 4x4? Bianchi me dijo, me aconsejó Que me manejara solo Que no tenga chofer En realidad a mí no me gustaba manejar Le dije ¿Comida preferida? Tengo dos Milanesa con papas fritas y huevos fritos Y el asado Olvidate ¿Un lugar para vacacionar? Me gustaría ir a Miami Pero me gusta también Cancún Me gusta la playa de calor, ¿no? La de frío que hace acá en Buenos Aires En Mar del Plata, por ejemplo, a la noche Que haga todo el día calor Y quedarme bien de calor Y sentir el agua ahí calentita Y la arena transparente No sucia como acá Es la realidad ¿Una película? Rocky Rocky mi ídolo Rocky Rambo Es un fenómeno, Estalón Carlos Bianchi Una gran persona Primero y principal Un gran técnico Y un formador de guerreros Juan Román Riquelme Román, un crack Un crack en todo sentido Martín Palermo Otro crack Como me tiras todos los fenómenos Un asesino del área Guille Barros Esqueloto Otro crack En realidad Román, Guille y Palermo Son hermanos míos ¿Qué lugar ocupa Huracán en tu vida? Y el más importante A nivel deportivo A nivel humano Boca es una parte importante de mi vida Pero Huracán también es una parte Súper importante Porque cuando yo no era nadie Huracán me dio todo ¿El rival con el que más te insultaste? En el inferior me insultaba con todo Hasta conmigo mismo Y en primera con muchos defensores Con casi todo Me gustaba putearme Y pelear con los defensores Pero quedaba ahí Moría ahí ¿Insaurralde versus Silva O Barijo versus Esteves? Barijo versus Esteves Porque no hubo disculpas Ahí hubo a cara de perro Todo mal A los que no están acostumbrados A lo que es el mundo del fútbol Y son perro verde Hay que tratarlo así Y no hay feeling No hay onda La verdad que Esto es fútbol No es una carrera de coches ¿El Coco Ameli? Un defensor aguerrido No, un defensor donde tuvimos muchos roces Yo soy así En la cancha cuando juego Somos mi enemigo Y cuando termina la cancha Somos amigos De tu paso por Suiza ¿Recordás una palabra o frase Que usabas seguido? Agresif Agresif te decían Agresif Porque tenía que ser agresivo En los partidos Scheiser Una puteada Guten Morgen Buen día Un montón de palabras Que siempre La educación primero En Suiza ¿Y una palabra o frase en ruso? Pachimú ¿Por qué? ¿Por qué te decían siempre? En el rubro femenino ¿Suizas o rusas? ¿Suizas o rusas? Rusas Olvidate, son muñecas ¿Sol Pérez o Pampita? Sol Pérez La del tiempo Sol Pérez Me parece que Sol Pérez Tiene más carisma Más simpatía Que Pampita ¿Mañanero o de noche? Cualquier horario En donde sea ¿Cada cuánto? Y si de todo lo día mejor Yo soy así ¿Posición preferida en la cama? Cualquiera Mientras haya pasión y amor No 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 influye en la posición ¿Sexo? En la primera cita ¿Sí o no? Depende Porque si es con Con una chica Que está muy enganchada No Que sea Todo más romántico ¿En tu época de jugador ¿Cuántas veces por semana Salías por la noche? Muchas ¿Un boliche? El brasilero De mi villa El brasilero se llamaba ¿Ahí en la Villa 21? Sí, en la Villa 21 No entraba cualquiera Y si te entraba Te la tenías que bancar dentro Los sábados a la noche De la Diez de la noche Hasta la Doce del mediodía El otro día ¿Fuiste infiel alguna vez en tu vida? Eh Y nada, mentir Mi mujer sabe, sí Me perdonó Pero no Hace 20 años Que estamos juntos La verdad que a mí Me ayudó muchísimo en mi vida Y hoy por hoy Soy el chip y barijo También parte Se lo debo a ella ¿Qué hiciste con la cadenita Del holandés Winston Bogard? La verdad que La tengo guardada La guardé como un recuerdo Histórico No fue nada de otro mundo Fue un forcejeo Se cayó una cadenita Y la agarré Pero bueno Como dicen El fútbol es para vivos ¿Te la pusiste alguna vez Para salir? Sí, olvidate ¿Sabés cómo Cómo la usamos? Es un Trofeo de batalla ¿Barijo le tiene miedo a? La verdad que yo ya pasé Todo lo que me daba miedo Fue mi infancia De pasar a Eh A morirme de hambre A no tener para vivir No tener nada Y a estar siempre solo Eh Pasé hasta tener Una familia hermosa Estoy acá en un huracán Donde quiero El chipi se parece físicamente a? Mike Tyson Me encanta parecerme a él ¿Un sueño pendiente? Todavía tengo algún sueño De poder tener un Un club de barrio Para trabajar con los chicos Que no estén en la calle Para tener un comedor Tengo la verdad Hoy por hoy Lo único que me dedico Ayudar ¿Línea de Bondi preferida? El 70 El de mi barrio ¿Qué recorrido? Y de Barraca Retiro ¿Una banda de música? Y Damas Grat Y hoy por hoy Eh Y después me gusta mucho Leo Mattioli Y Dalila ¿Una canción de Leo Mattioli? La que más te guste Cantámelo un poquitito Me ha contado una amiga tuya Que no la pasas bien Con ese payaso Que no tienes Tratando de querer ¿Sos fanático De la ópera clásica? En Suiza sí Acá no Y en Suiza Es todo Muy correcto Viste Muy diplomático Viste Es otra onda No te diría que estaba en Suris La crema de la crema Viste Y Cardi a la selección ¿Sí o no? Me parece que sí Porque Para mí Hoy por hoy Es el mejor número 9 De 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 todos los futbolistas Argentinos Que tenemos Diego Maradona Es la representación Del fútbol argentino El rebeldía El juego Es todo 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 lo que un jugador Argentino Tendría que ser Es todo lo que Que fue Diego Como jugador ¿Leonel Messi? Otro fenómeno Que 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 Nos representa en el mundo La verdad que me duele Cuando lo critican En hacer una comparación Con Maradona La verdad que la gente Es estúpida La verdad que no valora Todos los ídolos Y todos los fenómenos Que tuvimos La verdad que entre Messi Y Maradona La única diferencia que hay Es que Maradona levantó Una copa del mundo Y Messi salió segundo Lo admiro Lo quiero mucho La verdad Leo Te deseo lo mejor Mi familia te admira mucho Mis hijos te quieren mucho Mi mujer también te admira mucho Yo también te admiro mucho No le debo la agilada Ojalá que pueda ver este video Y la verdad que algún día Ojalá poder sacarme una foto con vos Compartir un café O una camiseta tuya Para mi familia La verdad que te adoramos Cuando se armó la batalla Campal en Rusia ¿Cuál fue tu papel? De ir a pelear Ir a pelear Y defender al compañero Muchos argentinos había Sí, sí Sí, pegamos casi todo Ahí se ve en el video La verdad que Fue una linda experiencia Fue algo que Nos tiene que pasar Es algo que no tiene que pasar Como profesionales Pero bueno Pasó Momento de calentura ¿Se cagó alguno De los argentinos? No, no, no Pegaron todos ¿Todos al frente? Estaban más cagados los rusos Que nosotros Pegué como loco Pegué muy bien Y la verdad que fue Fue muy lindo Antonio Daniel Barijo es Una persona súper humilde Simple Que Que trató de siempre Dejar todo en la cancha Y en la vida Y tener muy buena onda La verdad que Puedo disfrutar La vida como me gusta a mí Siendo feliz Gracias por la onda Te peloteamos Fuimos por todos lados Sí, sí Te conté todo No me escondí en nada No me escondí en nada